El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con usted de José Velázquez Pereira. Defensor de la familia del transporte, les desea feliz noche y saludo motero. Dos al pecho y uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Los titulares del gran especial del Pereira Bay Week. Esta aquí tengo la franela, si quieren poncha con otra cámara que se me va más cerca. Con esta puede ser, sí señor. Tengo esta franela y esta es la hermosa franela que nos regalaron, o camiseta, como en franela dicen en Venezuela. La franela, camiseta, como decimos en Colombia, de la vieja escuela del Pereira Bay Week. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones. Aquí están. El balance final del Pereira Bay Week lo entregan los organizadores del evento. Nuestra amiga Patricia Osorio y Corque Noreña, más conocido como Nené. Caravana del Pereira Bay Week rumbo al Parque Nacional del Café en Quimbaya, Quindío, donde estuvimos disfrutando de este gran evento. Javier Gómez, el biker ecuatoriano que viajó desde Quito en su moto, una bistrón, 650 hasta el Pereira Bay Week nos narra su historia y por qué viene a este gran evento casi todos los años. Esta es la presentación de las chicas Tatu Biker, Aterdea y las otras hermosas pereiranas o paisas de la tierra paisa que estuvieron presentes. Chucho Flores y las televidentes de Impacto de Manizales, César Augusto Soto, también rodaron con nosotros al Pereira Bay Week, así como ruedan a todos los eventos del Bay Week Colombia. Chucho Flores en la caravana rumbo a Paraca en Quimbaya, Quindío, con su nueva adquisición. El brasilero Eduardo Ávila, recorre el mundo en moto Yamaha, Viestar 950, aquí desde Marsella, al fondo de la iglesia de Marsella, en el municipio de Risaralda, nos cuenta su experiencia y cuál es mejor moto y cómo viajaría próximamente. El defensor de los motociclistas en Tarima, en el Pereira Bay Week, la presentación de las chicas Tatu Biker, Aleja, Carolina y por supuesto Javier Goyes que se entrevescló con ellas, junto con Toño Radical de Arcan, Toño Arcángeles y William García, lo mismo que Tito y hermanos. El padre Martínez, Juan Pablo Martínez, el cura jarlero, aquí reunido con los carlistas de Bucaramanga, Heriberto Papo y sus respectivas esposas. El biker de Bogotá, Julio César Pinzón, nos muestra esta hermosa motocicleta Harley Davidson, Rodkin Electragly Police, también vamos a mostrar otras fotos, la Springer, la Big Rod, la Fat Boy, la Utragly y Tito y hermanos, también probó las deliciosas delicias, o las deliciosas delicias, discúseme, las deliciosas pasiones florideñas, lo mismo que Wilson Mosquera de Ibagué. Aquí estamos nosotros en la caravana rumbo a Marsella Risaralda, en un autovideo, en las motos por las calles de Pereira. La presentación de la chica statu, la flaca y Marcela, esta quiere ser modelo y la otra niña quiere que no la estigmaticen. Orlando Nieto, el gerente y propietario del hotel Circunvalar de Pereira, lo mismo que el hotel Colonial y el hotel El Virrey en Zipaquirá, también nos da sus impresiones sobre este evento. La presentación de la chica statu-biker, Liliana, Tita e Ina, por parte de los organizadores y animadores en Tarima. Los organizadores del Pereira Bay Week dispusieron de chivas rumberas para que dejáramos las motos en los hoteles y nos fuéramos de rumba sin ningún problema con la autoridad. La presentación de la chica statu-biker, Liliana de Manizales y otras nenas nos muestran sus tatuajes. Caquetá Biker Team o Guacamayos Biker presentes en Pereira Bay Week en este gran evento. Aquí el video cuando rodaban con las carreteras desde Caquetá para llegar hasta Pereira. También vamos a mostrarles el registro de las fotografías del Pereira Bay Week y otro motoclub, también de Pitalito Huila, que se hizo presente en este gran evento. Entonces, comenzamos con este gran especial del Pereira Bay Week 2016, donde gracias a Dios viajamos un grupo no tan grande de Bucaramanga, que siempre se ha distinguido por viajar con mayor número de participantes, tanto renegados como fariseos y de otros clubes. Pero que en esta oportunidad solamente viajamos unas seis motocicletas únicamente. Pero, ¿quiénes son? ¿Y qué hicimos en el Pereira Bay Week? Disfrutamos de las chicas statu-biker aquí cuando las presentaban a todas. ¡Biker con la pinta retro de los 60! ¡Muy bien! ¿Dónde? ¿Nombre? ¡Gaviana! ¿Nombre? ¡Aterdea! ¡Gina! Bueno, vamos por el evento hoy, el último evento antes de la rodada. ¡Leliana! Este es el evento final de la mañana. ¡Las lindas y hermosas chicas biker! ¡Véanlas ustedes aquí! El evento Miss Tattoo, por favor, toda la gente que se agrupe acá, vamos a votar por las niñas que más les guste. ¡No las votemos! La mejor tatuada. ¡Vayan mirando sus candidatas! Después de este evento salimos la rodada a Macella. A ver, yo veo, espérenme, yo veo. Tómense fotos, lo que quieran, muchachos. Ahí están las muchachas de Miss Tattoo. La señorita Tattoo del evento Pai Week, por favor. La chica Tattoo de Cali. ¡Quítate ahí que usted no tiene tatuajes! Ese más se llama Tamayo. Chica Tattoo del evento Pai Week 2016. Bien pueda, tómense sus fotos, los que quieran. Esto es irrepetible. ¡Vamos, vamos, vamos! Un saludo a todos los diferentes grupos de toda Colombia que nos visitaron. Night Riders de Cali, de Medellín, de Bogotá. A todos los esperamos el próximo año. Bueno, esas son o zonas espectaculares, chicas Tattoo. Biker que nos presentaron en el evento de Pereira. Muy diferente al de que se hacen todos los eventos donde se presentan las chicas Biker, que son chicas voluntuosas, que la presentan en desfile con traje de luces o con traje de gala. Otras veces con traje sport. Y por último, el día de la elección con vestido de baño en hilos, presentan las chicas Biker. Esta vez, Nené, el organizador de Pereira, quiso darle un toque diferente. Por eso, entrevistamos a Nené y a su esposa Patricia. Patricia Osorio y con Genoreña, aquí en Impacto. Dos personajes del motociclismo, Nené y su esposa Patricia. Primero vamos con la bella. Patricia. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Patricia, el evento, un balance general. Pues la verdad, el evento es espectacular. Cada año nos esforzamos por hacer cosas nuevas. Realmente por hacer un evento con altura. Este año hicimos nuestra comercial, bandas de rock. Tuvimos muchísimo acompañamiento. Y pienso que estuvo súper. Bueno, Jorge Noreña, más conocido como Nené. Definitivamente, este año fue tres veces superior el evento al del año anterior por participación y las rodadas, inclusive. José, aquí terminando ya el Bay Week Pereira, año 2016. Sí, José, la verdad es que sí. Tuvimos más de 1.200 motos en el Bay Week Pereira. Afortunadamente, cero problemas, cero accidentes. Este año dio, nos pareció mucho, hasta inclusive con el clima, José. Espectacular. Nene, es el pueblo Marsella, ¿por qué hemos escogido? Es un pueblo que de verdad, todo mundo quedó, pero encantado, que no se quería venir. José, recuerda que Colombia tiene el paisaje cultural cafetero nombrado por la ONU como patrimonio inmemorial de todo el mundo. Escribimos Cuerna, ya precisamente por eso queríamos llevarlo a un pueblo completamente cafetero. Pudieron ver que la rodada hay mucha curva, espectaculares paisajes y todo en torno al café. Marsella fue donde se filmó la producción del canal Caracol, las herramientas calle. Por eso queríamos invitar a la comunidad Jarlista y la comunidad Mike de Colombia a que conociera a Marsella. Bueno, ¿qué tenemos para el próximo año, Patricia? Pues la idea es innovar muchísimo, hacer balance del evento. Este año tuvimos también Panaca, que es un sitio espectacular y muy reconocido en el Eje Cafetero. Y pues ya más adelante te contaremos qué más vamos a hacer. Nene. Para el próximo año, José, se habrá que seguir trabajando en pro del motociclismo. Recuerde que todo lo que nosotros hicimos este año es para los niños en condición de vulnerabilidad. Y eso es lo que más lo llena a uno. Si no fuera por eso, José, créame, que hace mucho rato ya hubiéramos existido del evento biker en Pereira. Pero no, vamos a ir haciendo con todo el amor del mundo. Entonces, el puente de agosto, el segundo, va a ser para Pereira nuevamente. Siempre el evento de Pereira ha sido en agosto. José, recuerda que el año 1990, donde empezó hace 26 años el Bay Week Pereira, siempre es agosto. Bueno, gracias. Que bien, para mi amigo Jorge Noreña, para Tasmania, también su gran compañero de lucha para que se organizara un espectacular evento, que este año, como lo dijimos o como lo dijo Nene en las entrevistas, superaron todas las expectativas, porque franeras de estas solamente mandaron a hacer 150, porque el año pasado fueron menos de 150 motos. Y muy bacana, muy hermosísima, como ustedes la pueden apreciar. Tienen la vieja escuela del Pereira, bueno, en fin, de la vieja escuela del Motos. Y espectacular, porque ese es Nene, un jarlero empedernido en toda Colombia. Y lamentablemente, pues teníamos que traerles algunas franelas de estas, a mi amigo José Acosta, de Bucaramanga, a mi amigo Luis Chinchilla también, a mi amigo Humberto Cuevas. Las franelas tenían programado para traerles a todos, pero lamentablemente cuando llegamos el sábado en la mañana a escribirnos, ya no había ningún tipo de franela. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos el sábado a Pereira, sino llegamos el viernes a Santa Rosa de Cabal, llegamos a las 2 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Nos metimos a las termales de Santa Rosa de Cabal y nos quedamos en Santa Rosa de Cabal, que queda a 15 minutos de Pereira. En vez de haber pasado para Pereira, haber dejado las motos y haber, perdón, las maletas y habernos regresado para las termales. Pero lamentablemente no fue así. Cuando llegamos el sábado ya no había franelas. De todas maneras, quedaron de enviarnos algunas franelas nuestro amigo Jorge Nureña Nene. Seguimos en impacto, mostrándoles este gran especial del Pereira Bay Week. La caravana del Pereira Bay Week salió desde el punto de encuentro del sector de La Rebeca hasta la ciudad o el municipio de Quimbaya, Quindío. Nos íbamos al Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca. Este es el momento en que viene la caravana. Déjenme un poquitico el sonido de los motores, espectacular. ¿Cómo viene la caravana? Con motogay, aquí viene mi amigo Jorge Ortiz, Gogi, Heriberto, de los fariseos. Vienen también Papo, vienen muchos amigos de Pereira, de Harley Davidson, Medellín, de los pijados Biker, de Ibagueto, Lima, que siempre lleva la mayor delegación. Aquí está Papo, aquí están varios amigos de la ciudad de Cali. Está Toño de Arcángeles Biker, está nuestro amigo Papo, don Carlos y su señor esposa Johanna, en esa hermosa motocicleta también. Motocicletas, la mayoría eran Harley Davidson. Los demás eran motos Custom, como las V-Star de Yamaha, como las Honda. Vimos mucha Suzuki Boulevard. También vimos, bueno, otro tipo de motocicletas, todas de alto cilindraje. Señores ya de edad, niñas muy jóvenes que también iban conduciendo sus motocicletas. Esta gran caravana que salió, como les decía, del parque La Rebeca de Pereira. La parte alta vea William Bolívar y su esposa Natacha en la Harley Davidson Utragley, Evo, que también estaba allí participando de esa gran caravana. Así fue como pudimos apreciar. Ustedes disculpan que esta no es una cámara con estabilizador, sino es una cámara del celular. Pero vean ustedes cómo se ve espectacular esa caravana, bien formada en líneas de A2 en algunas partes, a pesar de que el tráfico por la ciudad de Pereira a esa hora del sábado era bastante complicado, porque Pereira estaban en las ferias, Feria Internacional de la Cosecha, porque Pereira es el centro del eje cafetero colombiano, es la ciudad eje. Entre Manizales, es la ciudad que queda más cerca de Manizales, la ciudad que queda más cerca de Armenia, y algunos municipios del Valle del Cauca que también son cafeteros. William Bolívar con la Harley Davidson y su esposa Natacha. También estaban otras motocicletas y otros moteros, que aquí ustedes pueden apreciar la mayoría, como les decía, son motos Harley Davidson que estuvieron presentes en ese gran evento. Y la gran mayoría de esas motos fueron vendidas por William Bolívar, el Diver de la Harley Davidson Medellín, que él popularizó la Harley Davidson en Colombia y ahora se ve en muchísimas cantidades. La mayoría, o por no decir todos los carlistas de Bucaramanga, tanto fariseos como renegados, fueron en motocicletas Harley Davidson. Estuvo nuestro amigo Jorge Ortiz, Bocchi, y su esposa Nubia, por supuesto. Grandes amigos, grandes personas, muy colaboradores, muy serviciales. Habían motocicletas también tipo adentro, touring, como la de mi amigo de la ciudad de Cali, Jorge Humberto Marín, y su bella esposa Giovanna. También estuvo Don Omar Arbeláez, que se ve por ahí con una motocicleta, con una señora de parrillera que tiene un penacho de India. Ahí estaba, bueno, gracias a Dios. Saludos para todos ellos, también saludos para los amigos que nos ven en la ciudad de Manizales, César Soto y su esposa Angie Sánchez. Lo mismo que para un saludo especial para una nena hermosísima, una niña linda, que cumplió nueve añitos aquí en Bucaramanga. Una niña a quien sus papás desde el vientre de su madre le dicen Lupe. Una niña muy querida, muy bella y fiel, tan evidente de impacto. Se llama Andrea Chávez, o Lupe, como la conocen, quien ayer cumplió nueve añitos. Vive en el edificio Cuatro Centro. Saludos para ella. Seguimos en impacto mostrándole este especial del Pereira Bayhuic. Javier Goyes es un ecuatoriano que viajó desde Quito, Ecuador. Le gusta la tierra colombiana, le gusta rodar por Pereira, por Medellín. Ha rodado conmigo hasta Venezuela. Estamos pendientes a ver si alcanza a ir el 20 de julio, el 20 de septiembre, disculpen, hacia la isla Margarita donde tenemos el Latinoamérica Biker Festival. De todas maneras, Javier Goyes se gozó el evento. ¿A qué vino Javier Goyes? Aquí está la entrevista. Javier Goyes, un hermano biker que viene desde Ecuador, en un avistro, flaca de su moto, espectacular, moto viajera. ¿Viene desde dónde, Javier Goyes? Desde Quito, de aquí cerquita, como unas 20 horas nomás. Sí, Javier. Bueno, Javier, cuénteme, ¿por qué esa pasión de seguir viniendo a Colombia, de disfrutar a Colombia? Bueno, considero que ante todo lo bonito es compartir con buenos amigos como tú, como la gente que año a año nos acompaña acá en Pereira, en las diferentes ciudades de acá de Colombia también. Más allá de la pasión en sí por el motociclismo, que es la que nos mueve, está el sentimiento de poder compartir con gente que tiene tus mismos ideales, que tiene tus mismos hobbies, y sobre todo una manera de vivir sanamente el motociclismo. Pero esa pasión a veces no se da al extremo cuando a usted a un médico le dicen, hombre, acaba de salir de una cirugía hace tres meses, quédate tranquilo, quédate quieto, no viajes en esa moto, espérate, no porque esto implica tomarnos un trago, tomarnos algo delicioso. ¿Qué dices sobre ese aspecto, Javier? Bueno, te puedo decir que si bien el médico me dijo, pues estaba en un proceso de recuperación, pero hay cosas que la medicina no puede curar, ¿no? La moto cura cosas que la medicina no puede curar. Entonces, es una manera, como te digo, sana, de disfrutar también el motociclismo. Si a veces no hay como tomar ni siquiera una cervecita, hay que disfrutarlo también. Toma no guapanela, que es muy rica acá. Javier, bienvenido a Colombia, mi hermano, un placer seguir rodando, no solo por estas carreteras colombianas en el Ecafetero, como muchas veces lo has hecho, sino también por otras carreteras donde hemos rodado, como que lo hemos compartido en Venezuela. Tengo buenos recuerdos contigo por Venezuela, con tu esposa, con toda la gente. Qué bien, a mi amigo Javier Gómez, esperamos vernos en el encuentro de la Isla Margarita en la Latinoamérica Biker Festival, para donde vamos. El próximo 20 salimos de Bucaramanga y estaremos viajando hacia la Isla Margarita al siguiente día, porque toca hacer todos los papeles de ingreso a Venezuela. Gloria a Dios que hubo un entendimiento entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de Colombia, junto con las cancilleres, para que se abriera la frontera y empezáramos por lo menos a viajar. Vamos a viajar, vamos a ir a la Isla Margarita, porque tenemos este espectacular evento en el que no pudimos estar el año pasado porque la frontera se cerró en agosto y en septiembre era el evento. Entonces, este año sí vamos a ir como los invitados internacionales. Porque aquí dice, no, la anterior imagen, por favor, me deja congelada la imagen anterior porque este es el gran evento de Latinoamérica Biker Festival de la Isla Margarita que organiza mi amigo Alfier y Sierra, junto con Juan Carlos Cárdenas y Félix González, el principal allá, el duro, el que le mete la ficha al evento, 22, 23 y 24 de septiembre en la Isla Margarita para que usted pueda disfrutar de esta perla del Caribe. Es una maravilla ir a la Isla Margarita. Tiene muchísimas playas. Yo llevo casi seis años yendo seguido. Y vamos a todas las playas y no hemos alcanzado a completarlas todas completas porque de verdad, todas las playas, porque son demasiadas y muy bellas. Es un paraíso natural que hay que asistir. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, con este especial del Pereira Bike Week. Ahora mostrémosle la presentación de las chicas Tattoo Biker. Estas son. Las candidatas, ellas no solamente están acá, también pueden ver más de la actividad que hemos llevado días atrás en Mis Tattoo en el Cafetero Facebook y también en Instagram. Así que los invito a ingresar para que apoyen a su favorita. Recuerden que son nueve participantes. Continuamos con otra pereirana muy linda. Ella se llama Aterdea. Es un hombre artístico. Un aplauso. ¡Fuerte el aplauso para Aterdea! Bueno, ¿cómo estás? Bien. Un tatuaje que casi no nos haya mostrado ayer. Ayer los mostré todos. Oye, que no se muestra tan bien. Bueno, ahí podemos ver una mariposita y más abajo, ¿qué es? Es una estrella. Es una estrella de protección que tengo desde hace mucho tiempo para que me cuide y me guarde porque los tatuajes no solamente están para mostrar situaciones de la vida o están porque es muy lindo, entonces me lo quise hacer. También están porque algunos son maneras de protegerse y lo mismo, para las personas que somos creyentes en cuanto a la energía, en cuanto a los seres espirituales. Es una estrella de protección. Bueno, póngase a confiar a Aterdea en las estrellitas que la protegen y no confíe en Dios. Y verá que cuando le llegue un problema grande psicológico o una depresión grande, usted no va a tener que acudir a la estrella porque la estrella no le va a hablar. El único que le habla realmente a uno en el fondo del alma es el Dios. Dios o el corazón es Dios. Entonces, esa es la invitación para ustedes también. Para que no confíen en una imagencita ni en una estampita que porque aquí está la Virgen, que porque aquí se apareció en esta palmera, que porque aquí se apareció en este logo. No, confíe solamente en el Dios Todopoderoso, el Dios de la vida, el Dios que da soluciones y en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador y como el único camino para llegar al Padre. Nadie más, ni las estrellitas, ni el Santo, ni nada. Dios Todopoderoso a través de su Hijo único Jesucristo. Seguimos. Un televidente impacto que tenemos en todas partes del mundo y en todas partes de Colombia a través del Facebook, a través también de YouTube, del canal José Velázquez Pereira, como más adelante lo van a ver ustedes, otra vez también de las redes sociales, del WhatsApp, los que tienen la fortuna de ser mis amigos y tener mi número. Entonces, aquí está este televidente de Manizales. José, buenas tardes. Yo soy un fiel televidente de Impacto. Eso, saludo, motero. Mi nombre es Salagusto Sotos, yo he ido de la ciudad de Manizales. He sido un motero hace muchísimos años, voy a todos los encuentros y esto es lo mejor que a uno le puede pasar. Es el mejor hobby y lo mejor que uno puede invertir la plata financiamente. Te estimamos mucho y sigue para adelante con tu programa. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo evento, en octubre. Bueno, entonces, Manizales firme con Impacto. Manizales firme. Dos al pecho, uno arriba, saludo, motero. Ese es el saludo que identifica a todos los que son televidentes de impacto. Dos al pecho y uno arriba, saludo, motero. Ahora otro que también nos hace el saludo, motero, pero esta vez no nos lo pudo hacer porque iba manejando su moto cuando ya prácticamente estamos entrando al municipio de Quimbaya, Quindío. ¡Mire, mi amor, mire! Aquí está nuestro amigo Chucho Flores. Eso, con el sonido de la Harley Davidson de fondo, los cascos de caballo en el pavimento, delicioso. La Harley Davidson cuando están en ralenti, suenan espectacular. Por eso la caravana aquí, la gran mayoría era Harley Davidson. Aquí está nuestro amigo Chucho Flores con su nueva adquisición, rumbo a Quimbaya, el Parque Nacional del Café. Pero ahora veamos a otro amigo que se hizo presente en Manizales, un brasilero que fue a Argentina primero, salió de Brasil, Uruguay, perdón, Bolivia, bueno, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, subió Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, solo Centroamérica hasta llegar a México, pasó a Estados Unidos y cuando intentó entrar a Canadá no lo dejaron entrar a pesar de que dos veces pidió la visa para que lo dejaran ingresar. Sin embargo, se regresó, se enamoró tanto, quería tener novia colombiana, pero no se pudo. Y en México, al regreso, se trajo una mexicana, se trajo una manita. Eduardo Ávila, brasilero, bienvenido a Impacto. Eduardo Ávila, un biker brasilero que viene recorriendo Suramérica y el destino es cuál, Eduardo? Buenas, soy Eduardo Ávila, recorriendo hace dos años las Américas ya. Empecé con plan de ir a Ushuaia, llegué, de ahí agarré a Colombia, ya crucé Panamá y seguí a Estados Unidos y empecé a bajar. La verdad no traigo destino alguno, es siempre al sur, siempre, siempre al sur. Y no sé, ojalá estés en casa para diciembre, la verdad extrae mucho la familia. Pero ya no tienes ninguna prisa ni nada, o sea, te puede dar diciembre aquí o donde sea. No, en verdad sí traigo un poco de prisa, porque cuando fui a Ushuaia me tocó invierno, 2014, en junio de 2014, entonces me traumó muchísimo el invierno y no quiero lo mismo. Ya te hace falta la familia. Sí, ya me hace falta la familia. Eduardo, ¿cuál es el mensaje para los bikers que, como vos, sin un peso, sin nada, pero arrancan una moto en una gran aventura? Bueno, sí, al principio siempre da el miedo, pero cualquier moto, la verdad, yo hoy recomiendo más chica, mejor. La mía es una moto muy grande, es muy buena. ¿Qué moto? Nunca me falló. Yamaha 950, la V-Star. Pero para mis próximos proyectos, yo pienso una máximo 125, más grande que eso no hace falta. No necesitas que no traemos prisa, no necesitas que sea rápida, no necesitas que tenga potencia, necesitas que sea chica, que haya repuestos, que sea fácil, mecánica, simple, carburada, es lo mejor. Y no necesitas plata tampoco, plata se consigue en camino. Algunos países son llaves para los motociclistas porque hay mucha gente buena y por medio de la gente buena empezamos a crear nuestro propio camino. ¿Cuál es el mejor país de todos los que has visitado? México y Colombia. México y Colombia, ¿por qué México? Siete meses estuve en México. ¿Por qué México? La cultura es increíble, todos llegaban a la ciudad, paraban la moto aquí en la plaza y ya llegaban, ¡guau! Aquí comen un taco, yo hago uno de los mejores tacos de la ciudad. Entonces, son muy amables, mi novia es mexicana, me enamoré de México y de Colombia lo mismo, son mis dos países favoritos. ¿Y te llevaste una mujer mexicana para Brasil o te llevaste acá? No, nos conocimos en México y venimos bajando. Hace seis meses estamos viajando juntos. ¿Y la llevas para Brasil? Ese es el plan. Vamos a ver, no sé qué hacemos, si llegamos en Brasil, vivimos allá, si vamos para México, si salimos otra vez, no sé, uno nunca sabe más. Qué bueno verte conocido, Eduardo. Mucho gusto. Buenas rutas, buenos vientos siempre. Saludos, motero, a mi amigo brasilero que en este momento está viendo un programa como lo están viendo la gran mayoría de los bikers colombianos a través del Facebook. Seguimos en Impacto. El defensor de los motociclistas fue invitado por parte de uno de los organizadores de nuestro amigo chatarra para que subiera a tarima y presentara a dos grandes amigos, o bueno, a grandes amigos de Impacto de José Velásquez que siempre han rodado a todos los eventos con él. Pero antes, permítame, quiero presentarle un saludo muy especial a todos los amigos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, DIAN, que trabajan en Bucaramanga y donde estuvimos hoy pendientes de la declaración de renta que era el último día. Saludos para Adriana Díaz Fajardo que nos hicieron el saludo motero, para Ana Cecilia Caicedo, para Armando Amariz que dice que el costeño el barranquillero y a Humberto Mayorga que también le está sintonizando. Bueno, y a todos los amigos de la DIAN hasta los guardias de seguridad. ¿Cómo fue la invitación que nos hicieron en tarima y a quién presentamos? Que a nivel nacional y mundial defiende a los motociclistas. Tito, bienvenido. Con ustedes, José, José, un aplauso y un abrazo motero, hermano. Muchas gracias al hombre de bikers colombianos y bikers del mundo. No se verá que el defensor de los motociclistas dependemos a los bikers en todo el mundo como abogados, como periodistas y aquí con todos estos personajes. Gracias a nuestro amigo Tasmania y a Nené. Bueno, a Nené, digamos que sí, a Nené, démosle las gracias. y a su esposa Patricia. Pero ante todo, quiero presentar, como lo decía Tasmania, a este hermano biker de Ecuador, Javier Góyes. Es un esfuerzo grande porque él siempre nos acompañaba en los eventos, lamentablemente por sus temas laborales y ahora por temas de salud convalesciente. Dios, yo no me aguanto más, está recién salido de una cirugía, no le vayan a ofrecer un trago porque se le abre la costura, pero vea, él hace un esfuerzo muy grande y yo ante Pereira no me lo pierdo porque Pereira me encanta, me encantan las Pereiranas y sobre todo me encanta compartir con el biker del mundo. Bienvenido, bienvenido, mi hermano. Y de verdad, gracias Tasmania. Ustedes hacen un encuentro y este año veo que han roto los récords. El año pasado se inscribió bastante gente, pero es que este año hay muchos más. Este año tenemos una delegación nueva, los amigos de Pitalito Huila. Pitalito, arriba de las manos, donde está un grupo de 14 bikers que logramos que hicieran llegar hasta aquí, hasta el Pereira Bike Week. Lo mismo, 80 motos de Harley Davidson de Medellín. Iván Montoya, William Bolívar, felicitaciones. Los Pijados Bikers, Jaime Bravo también, Pijados Bikers, están dispersos. Los amigos del Hot de... Carajo, se me olvidó. El Hot de Harley Davidson Bogotá también están aquí, el dealer. Algunos amigos del dealer de Medellín, por supuesto, pero de Harley Davidson Bogotá. Natacha Bolívar, William Bolívar y muchos amigos y amantes de las motos. Y, por supuesto, a mi amigo William, William y su esposa, Angélica Valencia, de Arcanieles. Y gracias a Toño Radical, un biker de Cali, que ya no es radical, sino es... Arcanieles, el biker, y que de verdad siempre trae mucha gente, amiguito, chatarra y todos los amigos de Pereira, títulos y hermanos, gracias. Gracias, Tasmania. Un aplauso bien fuerte para ellos, por favor. Ya ahí pueden bajar. Por favor, un saludo para Pereira en vivo, Freddy López, corresponde. Bueno, ese era nuestro amigo Tasmania, presentando aquí a los bikers ecuatorianos. Ahora sí, vamos a mostrarles a ustedes cómo fueron las chicas biker, las chicas tattoo biker, no las que estábamos acostumbrados a ver, chicas en hilo, chicas vestidas vestidas con traje de gala o con ropa informal o con sport y que nos acompañaban y hacían las delicias. Hoy, o en esta oportunidad, fueron más discretos nené porque querían mostrar algo novedoso, chicas tatuadas. No sé, no supe quién eligieron porque la verdad no estuve en la elección. Me corrí, me fui, me fui a descansar. Oigan a través de las redes sociales como Mis Tatúes de Cafetero. Allí ingresan, dan su like y esto va a ayudar a las candidatas. Bueno, empezamos con, ¿quién está lista? Listo, comenzamos con Aleja. Un aplauso para Aleja. Fuerte el aplauso para Aleja, hola. Bueno, hoy venimos con un vestuario botero, rockero, más, más atrevido, más, ahí está mostrando los tatuajes. ¿Eso qué es lo que tiene ahí que casi no se le ve? Ahora, Sabrina y acá es un marcado. Y muestra el corazón por aquí se le salió uno. Un aplauso para Aleja, hola. Bueno, la pregunta de todo reinao, ¿por qué quiere ser Mis Tatúes de Cafetero? ¿Qué le va a dar a todos señores y a todas señoritas? Bueno, teniendo en cuenta que este evento, pues el evento se hace es como para dar a conocer que las mujeres tatuadas, somos mujeres que tenemos profesiones y que tenemos personalidades diferentes. Yo estudio pedagogía infantil y espero con este evento que la gente se integre y vea que todas, pues que todas las mujeres somos igual a otra mujer, que no se me vayan a cerrar las puertas laboralmente por estar tatuada, por ser una mujer colorida. ¡Aplauso para Aleja! Mis Tatúes 2016. Bueno, ¿con quién continuamos? Recuerden apoyarlas ¿en dónde? Facebook, Mis Tatúes de Cafetero. A Carolina. ¡Fuerte el aplauso para Carolina! Veo a muchos muy concentrados y no aplauden. ¿Qué pasó? Eso, eso. No parpadean tampoco. Bueno, tatuajes, Carolina, que no nos haya mostrado hoy. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué tiene ahí? Una especie de mandala. ¿Cómo? Un mandala. ¿Y más abajito? Otro mandala. ¿Les gusta el mandala o no? ¿Por qué quiere ser Mis Tatúes 2016? Bueno, yo quiero ser Mis Tatúes 2016. Creo que todas lo queremos precisamente para ayudar a que las mujeres sociedades no nos estimatice tanto. Yo en este caso soy enfermera, trabajo en un consultorio y no he tenido ningún problema por mis tatuajes, pero sé que muchos sí. Más que todo, en nuestra rama de medicina y todo eso, tenemos muchos problemas. Pero, nada, las mujeres tatuadas somos mujeres normales, somos madres, hijas, somos buenas mujeres, somos mujeres respetables. y pues eso es lo que queremos dar a conocer en este momento. ¿Qué dice nuestro hermano ecuatoriano, Javier Goyes? Esperamos que el próximo año muchas niñas también se animen. Son buenas mujeres y están buenas. Soy el radical de Cali, Javier Goyes. Hábleme. Los hombres tatuados también somos hombres buenos. Entonces, nada, los invitamos para que todos somos buenos para mujeres tatuadas, las no tatuadas para todos son muy bonitas. Y eso, que entiendan que los tatuajes son un arte. ¿Lo qué? ¿Lo qué es? ¿Tú pases? ¿Tú pases? ¿Tú pases tatuajes? Súper contenta de saber. También somos buenos hombres. Fuerte el aplauso para Carolina. Muchas gracias. Con la vueltica, la vueltica que se dice eso. Eso. Bueno, vamos a apoyar un poquito con las palmitas como para que ellas se aflojen un poquito para que suben tibias. ¿Qué le pasó, Chito? ¿Qué le pasó, Chito? ¿Qué le pasó? Bueno, aquí estaban los hombres tatuados, no, las chicas tatuadas. Pero es que estos locos de verdad que sí son re locos. Saludo para Edgar Serrano, Edgar Serrano Gómez, el gran locutor, la gran voz de Santander. Lo mismo que para mi amigo Luis Fernando Medina González que está en la sintonía. ¿Quién más? A Zaira y Alejandro Meléndez, a Fran Calderón que han pedido unirse al grupo de impacto, a Agrofarbe, a Herbelio Berkel Pacheco, a Gabriel Rodríguez, a Misargen Humberto Cuevas, a Einer Quintero, a mi amigo Fernando Suárez, Jarlistas, también a don Luis Chinchilla y su querida esposa, a Jorge Ortiz Gogi, a José Acosta, el abogado Jarlista que también está en la sintonía, el abogado Motero. Saludo para también don Samuel Pinto, el ciego que no pudo ir, el presidente de los renegados Bucaramanga, a mi amigo Alirio Mantilla, a Julián, perdón, al señor Pacheco, Alejandro Pacheco y a sus hijas Bellas, Zuli Pacheco, en fin, a todos ellos. Seguimos. Un biker de Bogotá, mejor vamos a presentar el biker que es un cura, un sacerdote de la iglesia católica, un hombre de Dios, pero es cura y le gusta ser jarlero, le gusta ser jarlista, tiene su Harley Davidson, púne las pintas, guarda la sotana por el fin de semana, busca quien lo reemplace con sus peligreses y aquí está con nosotros. En Pereira, con grandes amigos como el cura jarlero, el padre Juan Pablo Martínez, Heriberto y su esposa. Está arregladito, todo está arregladito, descansan de mí un fin de semana. Ay, bueno, ¿qué tal es sobre Heriberto en Bucaramanga? No, estamos bien, muy bien, y muy buenas organizaciones del evento, estamos, la hemos pasado muy bien aquí en Pereira, y todo ha estado perfecto. ¿Qué dice la señora? Tensa, de verdad, está muy chévere y todo, está bien organizado y bonito. ¿Qué dice Joanita? Bueno, como todos los encuentros la hemos pasado súper genial y en compañía de todos los juderos, delicioso. Bueno, ¿qué dice ahora Papo? Ah, José, aquí pasando lo rica en la perla de los túngos que le dicen a Pereira. la queridora traen echadro y morena. Uy, 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 cómo nos ha querido, ¿oyó? Trasnochado también. Sí, también. ¿Cómo la están pasando? La estamos pasando bueno. Qué padre, saludo a Botero. Bueno, ellos son nuestros grandes amigos que tenemos una oportunidad, un pretexto, todas las veces que se organice un biker o un encuentro biker en Colombia y vamos, rodamos, así como vamos a ir para la Isla Margarita en Venezuela el 20, 21 y 22, 23 de septiembre, 21, 22, 23 y 24 de septiembre vamos a estar en la Isla Margarita. En Bogotá otro amigo, Julio César, Julio César, que es el Julio César Pinzón, nos presenta esta espectacular motocicleta Harley Davidson, ella es una Strigley, si no me equivoco, una Polis, Strigley, letra Grae, perdón, una Road King, letra Grae Polis, bueno, y también nos presentan otra serie de motocicletas que les vamos a mostrar con los amigos, como Tito Germano, quien estuvo feliz de probar las delicias de Pasiones Florideñas, unos dulces que llevamos desde Florida Blanca, Pasiones Florideñas, donde usted debe ir a comprar un souvenir para llevarles a sus amigos o a sus familiares en otros países o en otras ciudades, aquí también lo probó Tito Germano, de Bogotá. Amigos, Biker siempre de Bogotá, grandes hermanos que lo que compartimos en todas partes, como en este Pereira Bike Week. Descríbame su moto, primero su nombre, ¿no? Julio César Pinzón. De Bogotá. Bogotá, mi moto es una Road King Electra Glyde Polis Americana. ¿Qué cilindrada tiene? 1.340, fue comprada A la embajada de Colombia Fue una donación de la embajada americana Yo compré el remate Y la restauré Que bien, excelente, muy bonita moto Muchas gracias hermano Aquí vemos más motocicletas Más familias de las motos Más motocicletas Más chicos Más motocicletas Más motocicletas Más motocicletas Más motocicletas Espectacular Estamos viendo una Harley Davidson Led track Bueno, en fin Vemos de todo Y aquí vemos al gran Tito y hermanos Gracias por recibirnos aquí en esta peregrina hermosa Como siempre, usted sabe que ustedes son bienvenidos Las veces que quieran venir aquí a esta hermosa ciudad de Pereira Los queremos mucho Y anhelamos que vengan con más frecuencia Ya que Nos están como olvidando Tito nunca Para demuestra que lo recordamos con los deliciosos dulces santandereanos A pasiones florideñas Oye, qué dulces tan delicioso Y así son los dulces Comen a las mujeres santandereanos Muy especial a nuestro camarógrafo oficial de RCN Otro amigo que siempre nos ha acompañado De Ibagué Wilson Mosquera Contento, disfrutando Siempre disfrutando Acompañando los eventos Y vamos para todos lados Y ahora presente La gran compañía Mi esposa de Ana Milena Galindo De Ibagué Este año rodando en todos los Bike Weeks Todos Porque ahí van a Bucaramanga Medellín A todos lados Barranquilla Vamos desde Barranquilla hasta Diciembre Eso, sí señora Así es Gracias Otro que saque No se cambia por nadie Nuestro amigo Javier Góñez De Quito Ecuador Aquí juntando Este evento en Pereira A los años Vuelvemos por acá Ay hermano Da ganas de regresar Todos los años Bien, bien Ya buenos recuerdos Con Ecuador Ahora Toño Radical ¿Por qué esconde? Ojo Desde Pereira Para todo el mundo Acá Ángeles, Colombia Cháter, Cali Con amigo ¿Cómo se llama usted? Bueno, las chicas De El Satú Ejeco Pequero Hagámonos aquí En el centro En la mitad del evento Para que todos Los que quieren tomarse fotos Con ustedes Puedan hacerlo Una delicia Compartir con estos Grandes amigos De diferentes ciudades De Colombia Como a mi amigo Toño Radical Ya no es Radical Perdón Toño Arcángeles Con mi amigo William García Y su esposa María Angélica Valencia Que está en la sintonía También María Inés Valencia Pero es que lo más Espectacular Es que nosotros Salimos de Bucaramanga Llegamos a Santa Rosa De Cabal La tierra De la corresponsal De RCN De Santander Reducido Chica Allá nos atendió Nando Chica Su hermano Que nos consiguió Un hotel En Los Cristales Muy bonito Y fuimos a las aguas termales Y allá nos encontramos Y nos pusimos de acuerdo Con unos amigos De Pitalito Huila Para ir al gran evento Pereira Bay Week Aquí están los amigos De Pitalito Huila Aquí está por ejemplo El video que nos envió Fabián Andrés Silva El hombre de Pitalito Una ciudad intermedia O la segunda ciudad Del departamento del Huila Cerca de Neiva Que nos Dio un olor De poderlo conocer Y aquí cuando rodaban Ellos por las carreteras ¿Quiénes son? Fabián También para Muelas Carlos Muñoz Carlos Sedeño Venado El ingeniero Alejandro y su señora También estaban allí Jayner Eremes William Emerson Jaime Los hermanos Quiroga Wilfrido Y su hija También estaba Tatiana Cristina Elena Lorena Y Jenny Las mujeres O las novias Y esposas De algunos bikers Ellos están en este momento Viéndonos en vivo Desde Pitalito Huila A través de la página www.canaltvc.com.co A través de la página www.canaltvc.com.co Estadio ¡Gracias! 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 Es una moto tetrasilíndrica y aquí ella iba conduciendo porque esa es su moto, es una experta en rodar tanto por las carreteras venezolanas como por las carreteras colombianas. Yo veía usted ese 10cito de la moto tan bonito y esta bella mujer manejando esa motocicleta tan grande y con un tipo tan pesado. Mentira, yo no soy tan pesado, tengo 80 kilos nomás. Era la admiración de todos los carlistas, de todos los bikers, de todas las ciudades de Colombia porque podían apreciar a esta mujer que en carretera es una de las más duras de Colombia. No es la única sino es una de las más duras. Muchas gracias. Seguimos. La presentación de la chica está tú, la flaca y presentemos a otra, a Marcela. Un tatuaje de carta ahí para la foto, para el amigo de Bucaramanga. Eso, que no se la pierde. Bueno, ¿por qué quiere ser mi tatu? Porque quiero que todos sepan que las mujeres tatuadas somos muy lindas y quiero que el concurso me sirva de plataforma para ser modelo. Ok, fuerte el aplauso para ella, muy bien. Continuamos con... Bueno, la última participante de esta tarde es la más jovencita del grupo, ella se llama Marcela. Un aplauso para Marcela. Fuerte el aplauso para Marcela. Eso sí, muestra a ver. Ay, por acá tiene, suba un poquito para poder ver, para que ella vea. Eso, da la vuelta. Sí, alcanza a ver ahí, Bucaramanga, mano. Bueno, sí, a eso. ¿Por qué quiere ser mi tatu? Sí, mano, así que le damos mano. Bueno. Esa mujer está mucho lo bonita. Hola, primero que todo, un saludo a todos, gracias por esta invitación. Primero que todo, yo quiero ser mi tatu, porque quiero representar a la mujer fuerte, la mujer decisiva, la mujer con carácter. Y es eso. Entonces, no quiero que piensen que solo por tatuadas y eso. No somos débiles, no. Tenemos muy claras las metas, los sueños y sabemos para dónde vamos. Entonces, gracias. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para ella y para todas las chicas que participan en Miss Tatu 2016. Bueno, ¿algo más para cerrar? Claro que sí, no olviden que mañana será la elección de la ganadora de Miss Tatu, Eje Cafetero. Estaremos premiando primero, segundo y tercer lugar y, por supuesto, con fabulosos premios. Bueno, aquí estábamos nosotros presentando precisamente las espectaculares chicas biker. Ahora, Tatu biker es que se dice. Ahora veamos cómo el organizador del Pereira Bike Week o los organizadores, Patricio Osorio, Jorge Noreña, Neneitas Mania, dispusieron de chivas rumberas. Mire usted esta imagen, espectacular. Mientras nosotros queríamos ir a rumbear, por supuesto que si nos tomábamos un whisky no podíamos manejar la moto. Muy responsables y sí somos. Todo el mundo dejamos las motos en el hotel y nos recogieron en chivas. Una chiva que hacía el recorrido por todos los hoteles de Pereira. Porque imagínese ustedes, fueron cerca de 700 bikers. Entonces, para recoger esos 700 en cada chiva no podíamos meter sino 30 de pie. O sea, fueron muchas chivas que nos llevaron hasta una discoteca. A mí no me gustó la discoteca, pero bueno. Fuimos a rumbear todos, pero estuvimos muy integrados, muy chévere en las chivas rumberas de Porto de Pereira. Disfrutamos bastante, muy bacano. También sigamos con otras chicas biker, otras chicas Tatu Biker. ¿Quiénes son? ¡Liliana, buen chico Liliana! Viene desde Marizales. Bueno, un tatuaje que nos haya mostrado mucho ayer. El elefante. ¿Y el elefante qué representa? Representa fortaleza, representa antigüedad. Yo me tatúo desde que tenía nueve años. Mi hija está acá presente, también está tatuada. Voy a ser abuela y pretendo que mis nietos también se tatúen. Porque no son prototipos. Las mujeres no somos prototipos, los hombres no somos prototipos, somos libertad. Eso es para mí los tatuajes. ¡Bien, bravo! ¡Bravo! ¡Venga, Marajal! Me respondo antes de preguntarle, pero ¿por qué quieres ser mi tatú? Vuelva y diga, vuelva y diga. Porque quiero representar una mujer normal, cotidiana, ama de casa, profesora de baile, estilista, madre, abuela, común, que habla con gente pequeña, gente grande. Y es normal, igual, esos son los tatuajes. Simplemente es una parte que está expuesta en el cuerpo, pero no cambia la personalidad. ¡Bravo! Qué bien, qué bien por esta madre y esa abuela también, pero es tatuada y quiere quitar todos esos estereotipos que las mujeres tatuadas no pueden tener una vida laboral o no son mujeres normales. No, son mujeres tan normales como cualquiera de nosotros. Por eso felicito a esta gran mujer y a todas las mujeres que tienen tatuajes. Y un saludo muy especial para Mercedes. Mercedes, una tatuadora que estaba aquí en Bucaramanga, ahora está en la ciudad de Bogotá, en el sector de galerías. También saludamos, bueno, a los amigos de Pijados Biker, que también están en sintonía. Juan Carlos Guzmán nos está viendo a través de YouTube. ¿Quiénes son? Tenemos las fotos ya ahorita, se las vamos a mostrar quiénes están de Pijados Biker en sintonía. Seguimos. Orlando Nieto es un biker, un carlista. Tiene unas, bueno, una no, tiene varias motos. La última que la tiene, la más bella, una espectacular, el E-Tragly, como la que tiene mi amigo Chucho, carlista de Bogotá. Y tiene otra moto que le había comprado a su hija Sammy y también a su hija Danielita, que está sintonizando en este momento. Y que el pasado sábado cumplió 15 añitos, una bendición. Saludos, Danielita, en Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, que nos está sintonizando. Vamos con la nota número 17. Ah, no, perdón, vamos con la 15, mi amigo Orlando Nieto. Sí, señor, la Orlando Nieto. ¿No se nos pasó? No, no hemos pasado la 15. Orlando Nieto. Un hombre de Zipaquirá que siempre nos recibe muy bien. Orlando, bienvenido a Impacto. ¿Cómo vamos? Excelente, excelente, bendito sea Dios. Aquí con nuestros amigos motosuclistas de Ecuador, Colombia, Bogotá, Cali, Medellín. Y en un excelente encuentro. Usted no solamente es motero, no solamente es un biker, sino que también es un apasionado por atender a la gente en sus hoteles en Zipaquirá y en Pereira, ¿no? Este gran hotel Sicumbalar. Así es, sí, con mucho gusto, con mucho agrado y para recibir a nuestros hermanos motociclistas. Bueno, Orlando, bienvenido y muchas gracias. Seguimos en contacto entonces en las carreteras de Colombia. A ti, mi gran amigo José y tu querida esposa. Bendiciones. Igual donde nos toque con este señor ecuatoriano que también hemos rodado por Venezuela y todas partes. Le recomiendo el hotel de Orlando. A todos los ecuatorianos van a venir acá porque es de lujo. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, espectacular y muy bien por ese evento. Aquí estamos también en la presentación de las chicas Tattoo, los Biker Team. También se presentaron en Pereira, los Biker Team de Caquetá Biker Team, perdón, discúseme, aquí están. Son ellos los amigos que vienen desde el departamento de Caquetá, en donde hay otro gran biker que los dirigía y que también tuvimos la oportunidad de saludarnos allá. Es un amigo de la ciudad de Caquetá que se llama Hermida, el señor, se me olvidó el apellido, hombre. Bueno, lo cierto es que siempre, siempre estuvo pendiente con nosotros. Y para todos los bikers de todas las ciudades de Colombia, igual Montoya, también para Patricia Restrepo en Medellín, para Jaime Bravo en Ibagué, Juan Carlos Guzmán. Bueno, aquí están todos los amigos del Caquetá Biker Team cuando rodaban desde Florencia hacia la ciudad de Pereira. Fueron bastantes kilómetros que comieron, así como los que comimos nosotros de aquí a Pereira, que son bastantes también. Seguimos. Ahora sí, vamos, esta fotografía es de nuestros amigos que estuvieron presentes en este gran evento. Esta es una de las caravanas cuando pasábamos por uno de los puentes de Pereira, vea el orden espectacular de la caravana. Sigamos aquí cuando estuvimos en Santa Rosa de Cabal comiendo chorizos, chorinanos, 8 mil 900 pesos. Aquí estábamos en Santa Rosa de Cabal, en el parque principal, muy bonito, con mi esposa, lógicamente, acompañándonos siempre en estos grandes eventos. Seguimos con las siguientes fotografías donde estamos también allí. Pasemos nuevamente en donde aquí está mi amigo Orlando Nieto de Zipaquirá, el dueño del hotel. Está un coronel en uso de buen retiro de la Policía Nacional, un general también en uso de buen retiro de la Policía Nacional, José Velázquez de Verde y Jimena Germano de Pereira, Joana Gómez de Bucaramanga, Tito Germano de Pereira y Jorge Humberto Marín de Cali. Está también aquí nuestro amigo Javier Gómez y mi amigo de expresidente de la AMA, no recuerdo el nombre, del grupo, algo como Brothers. Mi esposa en su moto, por supuesto, pues la motocicleta de alto cinturón que iba manejando. Y aquí otras motocicletas espectaculares, Harley Davidson, aquí una, una, ¿cómo es que se llama esta moto? Esta moto es una, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, lo cierto es que iba a decirle, esta moto es una Boulevard Runner, es una espectacular motocicleta de mil setecientos cincuenta centímetros cúbicos. Más motos que les vamos, estamos presentando a ustedes, como esta espectacular Harley Davidson, también que lleva este gran amigo. Esta otra motocicleta Harley Davidson de Heriberto de Bucaramanga. Nuestro amigo Erwin Hoyos, a la izquierda de negro, el director del programa Las Voces del Secuestro del Canal Caracol, de perdón, de Caracol Radio, que es todos los días después de las doce de la noche, si no me equivoco, Orlando Nieto de Pereira. Mi esposa, Joana Gómez y José Velázquez, por supuesto. Aquí está mi amigo Javier Gómez, de fondo, el Bolívar desnudo. Estamos en el Parque Bolívar o Plaza Bolívar de Pereira. Logramos meter la moto hasta allá. Y aquí estábamos en el bar de Cafeteros Biker, con Patricia Restrepo, Joana Gómez, la nena de Toño Radical y el ecuatoriano Javier Gómez. Seguimos con más fotografías. El padre Juan Pablo Martínez, de Cali. Está mi amigo Jorge Ortiz Gogi, de Bucaramanga. Están las chicas Tatú. Está mi amigo el brasilero Eduardo Ávila. Aquí está nuevamente en el parque principal de Marsella. Qué bello pueblito. Esta es una motocicleta Triumph, de tres cilindros. Aquí estamos con Javier Gómez, en ese espectacular fondo. Las chicas Biker, con Jorge Noreña. Las chicas Motul. Aquí está una foto del recuerdo. Carolina Marino, Javier Gómez y mi amigo Pocho, de Uruguay. Javier Gómez, de Ecuador. Aquí está nuevamente Javier Gómez, de Ecuador, en el ingreso del Harley Davidson, Medellín. Aquí con un espectacular y hermoso caballito. Este caballo, ¿cómo que se llama? Los caballos percherones, ¿no? Los que son los que jalan los carruajes y los que son caballos de tiro, de carga. Este es un caballo que tiene apenas ocho meses. Espectacular. Tito y hermanos, con Javier Gómez, Jimena y hermanos. Aquí estamos tomándonos un café en el fondo. Lo podemos ampliar. Ya está todo relajado, muy bacano. En ese solazo tan bueno en Marsella, Caldas, con a mi amigo Javier Gómez. Bueno, aquí está Eduardo Ávila, Javier Gómez. Aquí está la oración, porque siempre nos ponemos en manos del Señor Jesucristo. Tenemos más fotografías, más chicas, bellas. Tenemos ahora otras chicas. Miremos a ver si tenemos la imagen. No, pongamos la imagen que le acabé de enviar ahora. La de, déjeme, está congelada, tranquilo. La imagen que le acabé de enviar donde hay un grupo grande de motociclistas. Aquí está, esa es. Los amigos que estuvieron en el Pereira Bike Week 2016, los fijados biker en sí. Jaime Bravo, Juan Carlos Guzmán. Bueno, todos los amigos de Ibagué que ruedan en grupo, fueron por lo menos unas 20 motos. Este es el encuentro de la Isla Margarita, donde estaremos 22, 23 y 24 de septiembre. Te llevamos, te alojamos y te asistimos. Las 24 horas, Latinoamérica Biker Festival, el próximo evento donde estará José Velázquez. No tenemos más, sino que agradecerles a ustedes por este espectacular programa que pudimos apreciar hoy. Muchas bendiciones, dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros y feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!